Muy buenas, gente. ¿Qué tal? Bienvenidos. Vamos a seguir en Megalofono, Rising Sun. Vamos con la siguiente misión que nos tocaba, que es el lazo de Singapur. Y nada, a ver... ¡Vamos para allá! ¡Empezamos misión! Siéntese, Sargento Breaking. Ahora que han completado su entrenamiento para el servicio secreto, les necesitamos para entrar en acción. Inmediatamente, esta noche, uno de nuestros agentes nos ha revelado indicios de que esta noche se celebrará una reunión en la cumbre del eje altamente secreto. En algún lugar de Singapur. Tenemos que saber lo que están planeando esos bastardos. Uno de nuestros agentes, Misei, establecerá contacto. El soldado Raso Taraka les pondrá al corriente cuando lleguen. Además, los ingleses tienen a un agente de operaciones especiales allí, el mayor Rombo. Una especie de comodín. Así que no le quiten el ojo de él. Esta es la misión. Y recuerden, dependemos de ustedes. Soldado Raso Taraka. Singapur, 12 de marzo de 1943. 20-32. Llevamos silenciador. Interesante. A ver, bueno. Y sin silenciador. A 1911. Más o menos la misma munición. ¿Usarán la misma? Esto es tiro a tiro, por lo que veo. Lo que no sé es si mata de una. Más rápido, desaparece cuerpo. Voy a aprovechar. Si le doy en el pecho lo mataré. Voy a esperarme a que se dé la vuelta. Eso está claro. No sé yo cuánto de infiltración puede tener esto. Tiene casco, así que... Vale. A ver, misiones, objetivos. Reúnete con Tanaka. Llega hasta el hotel e infíltrate en la cumbre del eje. Ahí unos cuantos, ¿eh? No te creo, tío. Es que no te creo. No saltero a nadie. Vale, dos a este lado. He visto uno... Sí, a la izquierda tenemos otro. Es que con esta sensibilidad es imposible. ¡Ay, Dios mío! A ver... Se iba a reiniciar, porque me estaba gustando hacerlo así. ¿Se va a tanque? ¿Qué? Vamos a tocarme en el tambor. ¿Dónde vas tú? Esto es la risión, ¿eh? Voy a matarme. Mátame, anda. Vale. Esto no puede ser. Vale. Vamos a estar haciendo puntitos de control. Voy a ver si puedo llegar bastante lejos haciendo... Sigilo. Allí hay mirando uno. Tío. Se había coscado, ¿eh? Esto es de este lado, ¿no? El otro no pasa por aquí, también. Muy bien. Ah, vale. Es que una vez que te ven, ya no mueren de un tiro. Vale, a ver. Bueno, algo es algo. Esto aquí... ¿Me sirve de algo? Solo para recoger munición, quizá. Ahí puedo... No, no puedo subir. Aquí hay vida. Aquellos dos me van a ver casi seguro, ¿no? ¿Dónde te paras? Es que voy a fallar el tiro. ¿Ha sobrevivido? El otro no se... Está haciendo ronda también, ¿no? No es que me haya visto. Ya está todo. Súper bien. Me siento Sanfisher ahora de repente. Vale. Esto no me lo esperaba, ¿eh? Un nivel así. Sí que es verdad que ya me deberían haber descubierto. Hay alguien, ¿eh? ¿Y este tío? ¿Es el Tanaka, este? Debe de serlo, ¿no? Está ahí, sí. Vale. Vale. Yotanaka, soldado raso. Seré su guía y traductor durante nuestra breve visita por aquí. Está bien. Será mejor que nos movamos. El coronel me despellejará si llegamos tarde. Muy bien. Esto es lo que sabemos de la reunión. El eje se ha apropiado del mejor hotel de la ciudad. Un tal comandante Sima está al mando de todo. Nadie sabe quién es o lo que planea, pero habrá mucha seguridad. Corre el rumor de que tiene a todo un cuerpo de policía secreta trabajando para él. No os pongáis así. No os pongáis así. De nuevo, como el agua. No os pongáis así. Vale. Me jodió el paseo. Eh... ¿Y ahora dónde? Este ha muerto de una. No sé por qué. Oye, alguien nos está disparando y tiene que ser en un tejado o en algún sitio así. Voy a necesitar balas, eh. No tomates, balas. Me están dando vida. Serpent tactics. Vale, este me ha dado algunas. Vale, hay que llegar hasta el hotel. Vamos, Tanaka. Vamos, Tanaka. Necesito balitas. Me están dando de la silenciada, eh. Me están dando de la silenciada, eh. Al menos la odisea, ¿no? Si esto es así. Es que esto les hace cosquillas. Tomar mi tiempo Ya está muerto No eres malo, hijo Le he dado, ¿no? Lo que pasa es que no se muere Ya que tengo balas de esto Tengo que aprovechar Vale, nadie más aquí Vale, todo el rato las balas son para esto Ahora sí me pondrá la ciudad patas arriba buscándonos Yo les despistaré Les perderé en los callejones Y nos reuniremos en el hotel Vale, hombre Vaya recepcionista, por cierto, más hostil Nos veremos en el hotel Que sí, hombre, que sí Allí nos vemos Vale, esto es para guardar No se entere nadie Hey, ¿por qué ha habido tanta diferencia? Vale El clásico asomarse Le he pasado rozando Vale Va muy bien, ¿eh? Lo de asomarse Va muy bien Coño Bien He escuchado un perro Esto no entraba en mi plan Era para pasar Bueno, sí Para pasar desapercibidos Igual nos va bien Esto es por aquí No sé a dónde tengo que llegar ¿Puedo pasar por aquí debajo? Es que igual me conviene Aquí hay subida Se acabó A ver, ya tengo Yo tengo bastantes más baladas de estas Esas ventanas Raro que no haya nadie ahí Estamos bien Despejado Creo que sí No sé por qué me da que de alguna esquina me va a salir a alguien Que me la va a liar ¿Esto no son balas? Yo diría que esta cajita sería algo Calla, no dispares Maldito Se debe haber alertado a todo el mundo Vamos a abrir Vamos a abrir Vamos a abrir me voy a ajustar eso bien hola no lo voy a poder dar corre vale sueltan bastante vida es que el maldito estaba ahí hay vida pero aquí también vale perfecto cojones a mi espalda desde donde me están disparando desde una ventana está adentro tío no sé si yo le puedo dar a él a tomar viento el sigilo a ver no sé si estos aquí estarán si hay alguien alertado perfecto Tiene mucho que ver Ventanas Los indéciles, no vais a conseguir nada de mí Le daré otra oportunidad, coronel Fawcett ¿Dónde está Fawcett? Marchados al infierno, los dos ¡No voy a la presentación, muchachos! Hombre, estoy aquí Pues no copillas un arma del suelo y me ayudes Vale A ver, voy a pillar esto Perfecto ¿Cómo lo llevas? Te he encontrado, ¿no? ¿O qué? He rescatado a un prisionero, uno de tres Ah, pero está rescatado Es atalón, ¿no? Está rescatado porque me aparece en verde Es un prisionero, esto no es primario Pues nada, seguimos Por aquí delante vamos a dar con el que me estaba disparando Estaba ahí debajo, justo En esa ventana, creo Vale, vamos Escucho muchos pasos Viva ¿Qué? 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 Te he dado, ¿no? Mierda No debéis de precipitarme Míralo Está bien Bueno, ya sabéis Le daré Voy a dar a la hitbox de la pared Bien Vale, esta gente tenía vida aquí dentro, ¿verdad? Y ya la Le daré la vuelta a la mesa Bueno, me sirve Arriba Arriba Vale Creo que he despejado mucho Bueno, al menos hemos matado un montón Más vida aquí Esto no creo que lleve a ningún sitio Grande, abis Vale, cuidado No, he fallado No, he fallado, tío Perfecto Wow He caído abajo de golpe Vale, esto no me hace falta Me va a aparecer alguien aquí Pues bajar escaleras agachado es un poco un tema Esto me va a hacer salir a otra calle y ya No creo que sea Bueno, tiene una pierna Si no te apartaste de la otra vez Perfecto Vale, esquinita donde me puedo refugiar Que no puedo asomar, tío Que mal A dormir Me hago la culebrilla, eh ¿Me la ha hecho la mi? Jugamos iguales Sí, sí, lo estoy jugando ahí Vale, munición Perfecto Caja de balas Y aquí hay una cinta de película Vale, rollo de película Vaya rollo de película Hay mucha vida Puerta que no se abre No se abre Tampoco No es por aquí Es un portón de estos No creo que sea Pues arriba no hay por dónde ir Esto es Una zona a la que Puede ser por aquí No Pues ¿Qué hago? Me piro No es aquí Es para venir a por el coleccionable Esto Supongo Chava de menos Misiones de estas De infiltración Estaba yo Culpando Al juego Antes de cuenta Hola No sé si se puede No soy muy bueno Configurando cosas Si pudiera Con el teclado de ratón Sería la hostia Pero bueno Está bien Vale, aquí ya he estado Por allí también he ido De allí venía Pero puedo echar un vistazo rápido Si, todo este trayecto Ya lo he hecho ¿Qué? ¿Tú dónde estás? ¿Tú dónde vas? ¿Vosotros? ¿Esta gente? Vale, venía otro Son duros Vaya dispersión Tiene esto también Vale, correcto Si vienen de aquí Será porque se puede El hotel debe de estar Por aquí quizás Esta no se abre Eso le va a las ¿Dónde está el maldito hotel? Me parece que sea esto Pero aquí no No es posible Esto es lo que daba El camino este A ver, ahí dentro Puedo Puedo colarme Mira, aquí no he venido Demasiados tiros Ahí ha funcionado bien La hitbox Arriba Aquí me he cargado ya Los que había Aquí me hay más Puerta Que no se abre Igual me he caído Voy Por esta calle Hacia delante quizás Y No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. No. No, no. 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 Aliviarle de su uniforme. Debería estar atravesando esta misma plaza justo en estos momentos. ¡Ahora! Escuchad, muchachos. Coged esas rosetas de púas. Cuidado con las partes afiladas. Cuando diga, arrojadlas bajo las ruedas del coche oficial. Eso les hará dar unos agradables tumbos. Se ha añadido un objetivo. ¿Pero esto es un arma? No. Y se queda mirando a la pared. ¿Para qué suba? No puedo subir, no me deja. ¿Qué acaba de pasar? O sea, me sale lanzar las rosetas aquí. Le he pulsado y ha aparecido un coche estrellado ahí. ¿Desde dónde ha salido eso? A ver, voy a hacerlo mirando ahí. Que al menos lo veamos. Es aquí. Vale. Lo dejamos en calzoncillos. Vale. Ahora sí me deja subir. Vale. Echa por la sombra. Vale, bueno, punto de guardado aquí. ¿Me van a escuchar? Sí, porque tiene uno. Debería esperarme a que se pire, ¿no? Se queda ahí un poco pillado. No, 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 no. ¿Los cristales los atravieso? Sí, le he dado una. Voy a ponerme detrás de las cajas, aunque las cajas se rompen, ¿eh? Voy a ir a por él. Hostia, cuidado. Voy a ir delante de otros, ¿eh? Vale, bien, bien. Vamos. Dios, la dispersión. Cuidado que viene. Se le va, ¿eh? Se le va. Venía con todo ahí con la katana y lo ha decidido por... No sé por qué. No darme. Iba a intentar contrarrestar dándole un golpe yo. Igual me hubiera llevado un katana igualmente, pero bueno. No, 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 no. Nada para mi ¿Cuántos turos necesita esto? Son muy duros Te lo puedes quedar, no lo necesito Cuidado Me parece que era un bidón ¿Estás con la saga Max Payne? Hostia, el 1 Es mi primera serie aquello Hay que echarle de comer aparte Escuchándome ahí El 3 es una maravilla Realmente a mi me encanta la saga Me flipa No me importaría jugarlos otra vez Vale, el 2 me encanta Pero el 1 tiene un algo especial Lo jugué muchísimo ¡Hostias! ¿Hay nadie por aquí? Un traguito de agua No dispare Me preguntaban constantemente Por ese tal broma Pero no tenía ni idea Así que me encerraron en el bandito armario He estado ahí mías Coge la munición De todos modos he perdido mi pistola ¿Debería bajarle un tonito a la música quizás? No dispares Soy yo, Tanaka Tanaka Un uniforme elegante Un poco largo de cintura Pero da el pego Vamos, Coronel Candler No nos gustaría llegar tarde No Pero ¿y si me puedo llevar unas balas? Su coche, señor Ah, vale Vengaos Espero que en el remake Pongan a Sam Blake O sea Es que tienen que hacerlo Y ahora mejor que nunca Tienen la oportunidad de hacerlo bien Muy bien, Griffin Será mejor empezar a pensar en alemán Tienes una cita, muchacho Vale ¿Pero tengo pasaporte? Lo típico que enseñas y demás ¿O voy a sacar el arma Y la voy a liar ¡Ay! Ahora, Kiri Bienvenido a esta punta Como si fuera tan amable ¿Y ese paso? Mira estos La melodía, eh La melodía, qué bueno Mi estancia ¿Y mi estancia dónde es? Fíltrate en la cumbre No, no he visto mod Que cambie a Sam Blake En el 3 Sí que he visto que hay Un DLC, ¿no? Para poderlo seleccionar Y ya está Pero con los gráficos mismos Del 1 Vale, me he infiltrado Distinguidos huéspedes Me complace causarles una buena impresión Como japoneses Como japoneses de la esfera de coprosperidad En la Gran Asia Oriental Hemos hallado mucha riqueza en otras naciones de la región Estas reservas de oro asegurarán el futuro de Japón Pero, ¿qué hay del presente? Con oro no podemos comprar más armas o barcos Pero, ¿qué podríamos comprar? Permítanme presentarles al General Borov Por un buen precio El General me ha asegurado Que pronto habrá un nuevo líder en Rusia Uno que podría garantizar la paz con Alemania Ahora bien Los líderes alemanes jamás aceptarían este plan Aunque existen miembros en el propio alto mando Que les fulminarían Y les reemplazarían por un hombre Cuya visión de futuro fuera... Clara Se encuentra con nosotros su representante ¡Un impostor! ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¡Me ha robado el uniforme! ¡Mire! ¡No pensarías que te iba a abandonar en una situación tan peligrosa! ¡Guay, también! ¡Qué grande! Tío, Sam Fisher aquí ¡Mierden! ¡Me ha robado sin querer! Por lo siento ¿Y este? ¿Se asoma? ¡Oh, wow, wow! ¿Me están dando desde dónde? ¡Mira aquel! ¡Mirad! Una bala saldrá... Vale, a dormir Por cierto, ¿qué tengo que hacer? ¡Uy, he del hotel! Igual no hace falta que dé tantas vueltas ¡¡Mirad! ¡Fueltas les para Kidera esté Treellote! ¡Mirad! 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 no sé si es por aquí no me iba a ningún sitio para curarte y ya está vale pues bajo hay un coche esperándome otra vez la puerta no sé por qué me da que por aquí no es puerta ahí y ¡Vamos! Vale Hay otra alfanda Nosotros somos de España Vale, tiene que ser por allí Vamos Cuidado Que se emociona Ah, te refieres de donde Vale, somos de Murcia ¿Dónde estás? No te veo No tengo otra arma No, no tengo más armas Bien Vale, bien Más o menos somos amigos Vale, esto es la defensa Es para guardar Si puede seguir adelante Igualmente, es un placer Se abren las puertas Pero tiene que ser por allí Porque hay jaleo Una granada como entraba allí Qué cojones Qué susto Me has dado, cabrón Míralo Mi bemol Es que parece John Inglis Con el gorro este Hostias ¿Te ocupas de esos? Vale Vale ¿Van a dejar de salir? Me parece que no Al otro lo están dando Creo yo Mira Vale ¿A qué se debe ese más o menos? Si se puede saber A eso Vámonos Bien Completada Vámonos Esta información Tiene que llegar Al servicio secreto Nuestra única oportunidad Es descubrir Dónde se encuentra el oro Y evitar que lo transporten Creo que aún tengo Algunos amigos El oro ¿Vamos para vivir mania? Vale Completada Vamos Along with successfully Occupying much of the Pacific The Japanese Golden Lily team Began a systematic pillaging Of Asian wealth The team looted Thousands of metric tons Of gold and valuables From Chinese cities The largest load Was collected By General Yamashita After his conquest Of Singapore The repository Of many hidden British and French assets The one obstacle The Japanese faced Was getting their horde Back to the homeland At first The enemy relied On naval transport However After allied forces Picked up on this tactic And began hitting The emperor's navy hard The Japanese began Securing their treasure In underground mines Vale Nos guardamos Gente Vamos a ver la carta Que nos mandan hoy Desde casa Querido John El mes pasado Hubo una gran tormenta Y el olmo del patio De atrás Se vino abajo Lamento decirte Que tu vieja casa Del árbol Quedó hecha pedazos A Donnie Le va a molestar muchísimo Cuando vuelva a casa Mamá encontró Sus revistas Entre las ruinas Y las tiró a la basura Así que allí Era donde las escondía Después de quitar El tronco cortado Mamá plantó Una Victory Garden Se mantiene ocupada Cuidando de sus cultivos Y como voluntaria En la Cruz Roja Estoy segura De que has oído Las noticias Acerca del desabastecimiento De por aquí He tenido que ahorrar El equivalente A una ración mensual De azúcar Para hacer el pastel De cumpleaños De papá Y las ruedas Y las ruedas Del coche Están tan lisas Como una bola De billar Pero no nos importan Estos pequeños sacrificios Porque sabemos Que esto os ayuda A luchar por nosotros En el extranjero Pensamos en ti Y en Donnie Constantemente Y rezamos Para que regreséis A salvo Escribe cuando puedas Hermanazo Muchos besos Mary Vale Pues gente Hasta aquí la carta Y hasta aquí este vídeo Muchas gracias Por la buena compañía En el próximo Pues seguimos con más Y si os ha gustado Pues ya sabéis Un pequeño like Un comentario Estaría muy bien Dadle por favor Que eso ayuda mucho Dislike si nos ha gustado Que se lo hacéis Suscribíos al canal Siempre que os guste mi contenido Nos vemos En el próximo Un saludito Chao